¡Ay! ¿Qué demonios? ¿Qué pasó aquí? Atravesé la pared. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo video más. Y esta vez les traigo 5 trucos para Granny que probablemente ni su abuelita se lo sepa. Bueno, antes que nada, antes de empezar el video, quiero mandar saludos a Dana Mora, Mora López, que me comentó en mis videos, bueno, en mi anterior video. Gracias por ver mis videos, estoy muy agradecido también por todo el apoyo de ustedes. Bueno, se vendrán más cosas nuevas, estaré subiendo Granny el capítulo 2. Estos trucos son para este Granny, no crean que es para el 1, bueno, creo que nadie va a creer eso. Es para el capítulo 2. Y entonces, nada, comencemos. Bueno, bueno, vamos comenzando otra vez con los truquitos sensuales. Vamos a aventar esto para que venga la ancianita, ven para acá, ven para acá. Esta cosa, bueno, este truco, lo cual trata de encerrar a la viejita con esta cosa que es como un sellador de puertas, no sé precisamente qué es, pero como quiera, la viejita puede salir. Bueno, de hecho, sale después de un tiempo, pero a ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, 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 vamos. Vamos, hay que cerrar la puerta. Te voy a dejar encerrada, maldita anciana. Aquí está, aquí está, ahí se ve su bate. Asqueroso bate. Probablemente esto no lo sabían, o no sé, porque, bueno, el juego es nuevo. Y vámonos. Bueno, bueno, en este truco les voy a enseñar cómo atrapar a la viejita aquí en esta puerta que tiene unos picos muy chéveres. Aquí, aquí se los aviento, entonces, vamos a esperar a que vengan, me voy a ocultar aquí detrás de la puerta. Si, a nada, vas a creer en el anzuelo, a morder el anzuelo. Ya estoy escuchando sus pasos, ya escucho sus pasos. A ver, a ver, a ver. Esta es la venganza, viejita, de todas las que me has hecho en el segundo capítulo. Ahí va, ya va, ahí va, ahí va. Amor, abuelita. ¿Pero qué te ha pasado, abuela? Estás hecha cagada. Maldita, me la bebías. Oh, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, me va a matar. Toma. ¡Ayuda! Creías que te ibas a ir con la tuya. Bueno, esta pistola de electricidad tiene este artefacto aquí, que es la munición. La podemos volver a agarrar una vez que le disparemos a ella, y también al viejito. Si ya la tienen en el arma, saben que es casi como infinita. Miren, miren, ahorita les enseño. ¡Perro feo! Ven, ya ven, es infinita. ¿Se puede agarrar? Toma, por calvo. Bueno, este truco es muy diferente, ya que tenemos que tener el arma de... Bueno, la llave del arma, y tenemos que presionar este libro nada sospechoso, que va a abrir una compuerta donde está la pistola, la escopeta. Para esto, antes de esto, tenemos que ya haber abierto la llave, bueno, la puerta, donde están las cámaras escondidas, donde está el viejito con las cámaras viéndolas. Si no, pues, búsquenlo ustedes, pero tienen que abrirla. Yo ya la tengo abierta a la puerta. Se me olvidaba decirles que también necesitan unas pinzitas verdes que están aquí abajo. Bueno, yo ya las tiré aquí abajo. Pero ya teniendo eso, nada más van a subir por las escaleras que están aquí. Ahora sí vamos... A ver, vamos por este cuarto. Aquí no es. Vámonos por este cuarto. Aquí. En ese punto rojo tienen que dispararle. Tienen que dispararle. Es como el primer granny. Bueno, entonces ya se va a abrir esa puerta. Ahora sí necesito las pinzitas, voy por las pinzas. Bueno, ya teniendo las pinzas, nos agachamos. Vamos a abrir ese baúl que está ahí con unos candados. Bueno, unas cadenas. Candados. Ya lo abrimos, salió un pinche pelón. Bueno, salió un pelón, toma. Salió un pelón. Y este tipo se me hace conocido. En serio, ¿en algún lado te he visto? ¿Quién jugaba con las luces? No, la verdad no me acuerdo. Ah, sí. Creo que es el esposo de Slendrina. Bueno, bueno, y aquí conseguí un artefacto más para completar el juego. Y ya. Bueno, y como siempre, lo mejor para el final. El último truco. El definitivo con el que puedes atravesar las paredes. Creo. A ver, vamos a agacharnos. Y nos paramos. ¡Ay! ¿Qué demonios? ¿Qué pasó aquí? Atravesé la pared. Bueno, ya todo estaba planeado como quiera. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Se ve todo. No, no sale el pulpo este que está aquí. Que parece un montón. No está. Bueno, no importa. Ya nos vamos. Al parecer no se puede hacer nada importante aquí. Más que jugar con los bugs. ¿Qué? No puedo salir. Me quedé atrapado. Tonto. No, ¿qué está pasando? Ah, ya salí. Al parecer, levantándome, parándome, se sale de la pared mágicamente. Se destruye el bug. Y bueno, ya es todo por el video, chicos. Ojalá les haya gustado. Suscríbanse. Dejen su like, por favor, por favor. Comenten. Siempre saludo. Y bueno, ya... Gracias por ver el video.